¡Mira, vamos a tomarlo! Cuando quieras, por otro seré, no sé por qué, me dejaste a mí, cuando quieras. ¡Cómo! Ha sido de mala rosa, Tomás. Pronto casarás, ¿no? ¿Cómo? Se les falla mañana. ¡Ay! ¡Ajá! Están ahí bailando cuando va a estar. ¡Y carona! Yo soy un amor que me ha dado todo, porque soy bonita. ¡Mira, vamos a... Aquí no quisiera contar, los siete días concluidos, en un camino afilado, que tú eres inundación. ¿Entonces qué tú tienes? Estás perdido de la maldad, en la vida está ennegriando, tiene morir como animal. Impotente, ilegal, extranjero, delicente, no te creas poderoso, porque tú no eres valiente. ¡Engresión del Icán, animal al embarcador, en Campanita Lima, es el gringo maricón! ¡Qué lástima me da verte, más pareces picaporte! ¡Qué culpa tiene Diosito, que nacieras en ese porte! ¡No me acuerdo del Icán, animal al embarcador, en Campanita Lima, es el gringo maricón! ¡Calla, calla, escandaloso, variante de Lutifén, con tu cara de raposa, ni tu novio te de querer! ¡Si no se ve más de meta, a discutir con este rey! ¡No me fijaras mal, y morirte ese animal! El embajador y sus acompañantes no conocen el sendero, con las fachas que llevan puestos, más parecen por dioceros. ¡Allá en Canoma hay un mundo de corales, en donde voy a llevar a pasar a ese montón de animales! ¡La gente de este mundo se está gozando de la dicha, al ver a este rey puesto capo en su camisa! ¡Hace un gran caballo, a distancia que yo llego, compara con tus masallos, son perfectos animales! ¡Levántense todos y admiren, un espectáculo real, al ver a este animal, montado en otro animal! ¿Cómo te piensas traerir? ¿Cómo te piensas comparar, con el bebé de embarcador, que nunca se rendirá? ¡Los asallos que yo tengo, son orgullos de rey ángel! ¡Mira nomás de frente, son leales y valientes! ¡A través de mis casas, han llegado a una carcasa, en donde voy a llegar anunciado, esta monada de mala traza! ¡Los acompañantes que tú tienes, son cojados de ese cerro! ¡Qué pena que al final, ande a morir como perro! ¡Mira, esta no engaña, ese tronco no es de caña, tampoco es cosa extraña, donde se divierte tu ñaña! ¡Como no te entiendo nada, siga nomás hablando, como ya vienes borracho, hasta huevado no estás hablando! ¡No te colicieras, todo lo que estás hablando, te aseguro que estuvieras, como este rehusando! ¡Levántense todos y admiren, un espectáculo real, al ver a este embajador, morir como animal! ¡Monaca del infierno, oh maldita desgraciada, ya no quiero verte a tu lado, porque tú estás condenada! ¡Activo soy con mi estrella, que en mis manos empuñadas, pero no con carmenad, respetad mi presencia! ¡Eso crudo que tú tienes, es hecha de bambalina, todo el mundo te conoce, que eres una pobre mandarina! ¡Ni cante en el 6 de enero, coronarial un embajador, borracho y embustero! ¡San José tiene un ángel puro y verdadero! ¡No vienes con los gusanos, tus amigos deben ser! ¡Ellos te corregirán, y descrito te dejarán! ¡Es mejor que ya te calles, y no sigas más hablando! ¡Mejor despídete de este mundo, rey malvado y condenado! ¡Si no te corrigieras, todo lo que estás hablando, te aseguro que estuvieras, como este rehusando! ¡En la iglesia del Icán, fueran muchas baladrinas, que anuncien la llegada de estos pobres mandarinas! ¡Así digas lo que digas, yo soy lisa y capaz, el corazón del embajador, que nunca se rendirá! ¡A mi lado yo tengo a 6 hombres y 10 machos, en cambio a vos, esos colorados borrachos! ¡No te cargas por la raza, que ni la gente te cree, porque eres una asquerrosa, una maldita y apestosa! ¡Cómo veo que ya te vas, pues ándate nomás, aquí en mi palacio ninguna falta me harán! ¡La negra que tú tienes, es bajada de un huracán, cuando tiene la boca, como que antes de un volcán! ¡Eres altivo y duro como las piedras, el día en que se caigan haciendo morir como perros! ¡Yo te vine a saludar, muy feliz y muy contento, pero me lo tienes a ver, haz el gringo lento! ¡Tus acompañantes me han contado que eres grande y vanidoso, pero yo tan solo veo que eres un pobre asqueroso! ¡Pasando, pasando vengo, pasando por montes verdes, solo por reencontrarme, cuesta manada de cara y verde! ¡Mi querido embajador, hombre de poco valor, si te pongo un volador, volarás a mi alrededor! ¡Bajando yo vengo, por un mundo de corrales, solo por reencontrarme, cuesta manada de animales! ¡Cuando eras chiquitito, comías muchas gallinas, ahora que eres grande, hasta pareces mandarinas! ¡Venirte de bondad, un favor que sea seguro! ¡Mi querido embajador, que no sufras de ningún mal, porque aquí no hay animal que te maten en coronavirus! ¡Que vengo con tu palacio, elegante y asombroso, lo único que hay de malo, que tú eres un horroroso! ¡Este embajador y sus acompañantes no conocen el sendero, por la falta que se han vendido, más parecen por dioseros! ¡No sabes que tú tienes, que estás perdido en la maldad, en la vida estás negriendo, tienes que morir como animal! ¡Mi querido embajador, te voy a dar un consejo, que no te veas en el espejo, porque tienes la cara de pendejo! ¡Este embajador que tú tienes, que embajador de esos cerros, me lo ponen aquí al final, se han de morir como perros! ¡Ya te quitaré el poder, si me sigues molestando, y obtener a tus acompañantes, que te pongan amarrando! ¡En el puro de Lisán, animan al embajador, el gamedita anima, ese gringo maricón! ¡Aquí has venido hasta casa, embajador de mala raza, perturbando la paz y dejando sin esperanzas! ¡Si no sabes, no te metas a discutir con este rey, no ves que quedas mal, igualito a este animal! ¡El orgullo que yo tengo, ya todos hago temblor, como yo soy verdadero, te lo voy a demostrar! ¡Alla en esta loma, hay un mundo de corrales, en donde voy a llevar a pasar a ese montón de animales! ¡Yo te daré mi poder, como soy un rey consciente! ¡No eres un inconsciente, ya la cocina te mandaría! ¡Eso no viva el caballo, más distante que yo llego, compara con tus masallos, son perfectos animales! ¡Pasando, pasando vengo, pasando por Colocoto, para no más despeñar con este loco Socoto!